¿Crees que en Bolivia se da respeto al peatón? La verdad estoy totalmente, creo que en Bolivia no respetan para nada a los peatones. ¿Por qué? Porque el tránsito es muy, totalmente sin, me colgué. Es común cometer errores, eso nos ayuda a obtener experiencia, nos ayuda a mejorar como persona. Pero, existen errores que no solo nos incumben a nosotros, sino que afectan a más personas. Personas que podrían tener una respuesta no muy agradable, depende del nivel de estupidez de aquellos que cometen tal error. Y no se dan cuenta que eso podría afectar a más personas, como los periodistas que acabas de ver en pantalla. Lo que hoy verás son errores que, como los bullies, el bravo contonto de la escuela, obtuvieron su merecido. Estos son, 5 bolivianos que obtuvieron su merecido. La moda de las bromas llegó a internet para quedarse. En Bolivia tenemos varios personajes que, son dignos de crítica. Pero si hay un caso en especial que sea digno de estar en este top, es esta broma de mal gusto. La broma de la bomba terrorista. Esta broma se queda en el quinto lugar porque pudo terminar muy mal. Imagina que, ¿qué hubiera pasado si el conductor del micro, ignorando lo que pasó, sigue avanzando? Esta situación ocurrió en otras oportunidades, dejando, por supuesto, víctimas fatales. Y eso solo es un ejemplo. Pero esto no se quedó en una simple broma de mal gusto. Las autoridades actuaron de oficio, llegando a dar con el paradero de los autores de la broma. O más bien, con sus padres. Que, como te puedes imaginar, protegieron a sus, entre comillas, angelitos. O como dicen en Bolivia, hijitos de papi. Protagonistas de este hecho escucharon la decisión, tanto el comandante departamental de la policía como el fiscal de distrito, sobre qué castigo tendrán. Un policía que esté pasando de civil por ahí y vea un hecho, este hecho, agarra su arma de fuego y lo puede abatir a la gente. En el comando de la policía, el comandante de esta institución, el fiscal del distrito, el director de la FELCC, conjuntamente con los padres de los jóvenes que realizaron una broma en un micro de la línea 72, sostuvieron una reunión para evaluar el castigo a estos jóvenes. Van a hacer unos videos en los cuales van a ilustrar el buen comportamiento de la juventud, pidiendo que no al consumo de droga, no al consumo de alcohol. De darse una situación similar, las autoridades sancionarán con mano dura, aseguró el fiscal del distrito. Y que los jóvenes sepan que están ante un hecho reprochable. Y que las autoridades no vamos a dejar pasar, porque esta situación puede implicar una situación de un efecto boomerang, de que vayan imitando otros, y de repente en esas imitaciones vamos más allá de los acontecimientos que se han dado hoy. Los padres de los adolescentes autores de la pesada broma difundida en las redes sociales, pidieron disculpas ante la fiscalía del distrito. Lamentablemente, como todos jóvenes, hicieron una broma pesada, ¿no es cierto? De manera voluntaria, los padres de los cuatro adolescentes protagonistas de la falsa amenaza de bomba dentro de un micro, se presentaron ante la policía y luego a la fiscalía. Ellos ofrecieron disculpas a las personas víctimas de la broma. Pedir disculpas a la sociedad por la broma de nuestros hijos y nos apersonamos también al comandante de la policía. Que nos disculpen, ¿no? Que si le hemos ocasionado algún, o sea, por ejemplo, un susto, ¿no? Los adolescentes, según los padres, confesaron haber realizado la broma después de que uno de ellos observó el video en las redes sociales. Ellos no lo habían publicado, sino otras personas lo habían publicado. Son cuatro jóvenes que son compañeros de niños ellos. Pero ¿de dónde salió la idea de esta broma? Supuestamente de una página de internet donde se observa similar hecho. La fiscalía, después de lo expuesto, determinará si habrá o no un proceso. A pesar de eso, las autoridades querían dar un castigo ejemplar, para que ningún otro hijito de papi se le ocurra hacer lo mismo. Y finalmente se obtuvo una disculpa por parte de los autores de la broma. Dicha disculpa nos deja, de la manera más clara, por qué hicieron dicha broma. Además de que siente cierta empatía por los padres, que tienen que cuidar a semejantes inconscientes. Los cuatro adolescentes que protagonizaron la broma en un micro subieron un video donde piden disculpas en las redes sociales. ¡Es el caso de que no se puse esta broma, que no se ha venido! ¡Una broma! Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y queremos pedirle perdón a esas personas que se cayeron. Perdón, ¿sabes qué? No pensamos que fuera a pasar algo así. O sea, queremos hacer la broma, pero que no pase así. O sea, pensábamos que alguna persona que otra, capaz que ni nadie reaccionaba, porque todo el mundo ha visto este video, pero aquí no se ha visto y pensaba, puta, van a copiar a esa gente y qué buena broma. En mis tiempos era menos doloroso cometer un error. Cuando tus momentos vergonzosos no eran grabados en cámara. Cuando tu opinión equivocada no se exponía a miles de críticos. Le pasó a muchas personas. El equivocarse en este tiempo es más duro, más riesgoso, puesto que dependiendo de la gravedad del error, puedes perderlo todo. El cuarto lugar en este top lo tiene bien merecido alguien que vertió una opinión francamente infantil. Escucha detenidamente y dime tú, si estás de acuerdo con él. ¿Por qué ponen de ejemplo a Oruro? Para empezar, es obvio que la gente no va a salir de casa, porque Oruro es feo. Sus calles son una basura. No tiene algo interesante. O plazas bonitas como para salir a pasear. No hay plantas porque todo es seco. Y un frío de mierda, que es obvio que la gente va a preferir quedarse en casa que salir a congelarse. Para lo único que va la gente ahí, es por el carnaval. Y para comprarse cosas. Ya quiero que pongan de ejemplo del mundo, a Alaska. Esa fue la desafortunada opinión de este joven, que como tal vez ya te diste cuenta, fue publicada durante una cuarentena por el coronavirus. Y Oruro era el único departamento de Bolivia que estaba obteniendo resultados contra el contagio. Esta persona fue objeto de duras críticas. Incluso dieron con fotos de sus familiares. En respuesta, Nico hizo este video. Hola. Hago este nuevo video para pedirme disculpas a las personas que ofendí sobre la publicación que escribí sobre Oruro. Después de todo, somos humanos. Te impacté con mi honestidad. Pero sobre todo, te mostré que la gente no es capaz de respetar otras opiniones que sean diferentes a lo que ellos piensan. ¿No es así? No tenía idea que personas compartirían mi publicación. Era una opinión que yo tenía y que la compartí con el círculo de amigos que tengo. Y si han visto los primeros comentarios, claramente hay mucha gente que me respondía que Oruro era bello y tenía una gente hermosa. Y yo dije, es obvio, claro, tiene una gente hermosa. Pero yo estoy opinando uno de los aspectos por el cual la gente, para la gente era más fácil estar en casa, en allá, que en un lugar diferente como Santa Cruz, que estás en un cuarto y te mueres de calor. No puedes estar ahí. También había una chica que no la tengo agregada y que me comentó algo de qué fea publicación, algo por ahí. Y yo le dije, con todo respeto, le dije, si me pondrías el porqué en qué estoy fallando, sería excelente. Le dije algo por el estilo. Cosa que yo lo que quería era crear un debate entre las personas que yo tengo agregadas para que puedan comentar y dejar sus opiniones. Si estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto. Y si no estaba en lo correcto, que pongan su opinión en el porqué. Pero hay gente que se dedicó a compartir y a publicar en grupos que no sé quién habrá sido. Pero yo le digo a esa persona que ha publicado, o sea, ha tomado la molestia de publicar en grupos, Barrio Chin, Oruro, en otros grupos. Uno de los errores más absurdos que puedes cometer es fingir tu propio secuestro. Normalmente suelen salir terriblemente mal. Y quienes lo hacen, bueno, suelen pasar una temporada en la cárcel. Lo que estás por ver es uno de esos casos. Fue mal llamado el youtuber que fingió su desaparición. Aclaro desde ya que esta persona no es un youtuber, por lo menos hasta la fecha de la publicación de este video. Esta persona apareció en varios postes y espacios públicos, anunciando que desapareció. Y como ya te lo comenté anteriormente, todo fue un engaño. No había desaparecido. Todo fue un plan para publicidad de un programa en la radio. Hablamos ahora del joven youtuber que fingió un secuestro y que luego dio a él declaraciones. Ahora la población comenta sobre él. Escuchemos. Tiene 23 años y presentaba videos por internet al estilo de todo un youtuber. La pasada semana tuvo una brillante idea. Iba a ganar seguidores y fingía su secuestro. Utilizó esta fotografía, la modificó a su antojo, pero no contaba con la astucia de la policía. Antes que nada quiero pedir disculpas públicas porque creo que ha sido una mala estrategia de marketing. Los felicitó, les echó flores y pidió disculpas a la gente. Quería ganar más seguidores en las redes sociales. Temas de marketing afirmó. Prácticamente todo le salió mal. Bueno, razones que en definitiva no justifican el movimiento que realiza la policía boliviana para poder dar con la ubicación de personas cuando nosotros realizamos un trabajo serio y responsable como policía boliviana. La gente repudió el hecho. En las calles se hablaba de su hazaña. Personas mayores, pero principalmente aquellos que están vinculados a estar en las redes sociales. Los jóvenes. Nadie lo vio como algo cómico o que merecía un like. La acción estaba mal. No debió jugar con la sensibilidad de las personas, indicaban. Una falta de respeto para todas las personas que le han seguido. O tal vez creo que era para conseguir seguidores, ¿verdad? Es preocupante y aparte fingir un secuestro, no me parece, es como burlarse de las personas. Pero vaya que le salió mal las redes sociales no perdonan. Los memes no se dejaron esperar, la mayoría indicando y burlándose que en la fotografía que se había modificado era una persona totalmente diferente al que fue presentado por la policía. El excesivo uso de filtros y además, tachándolo de ridículo. Luego de esto, este joven dio un mensaje bastante equivocado, pues dice que para hacer lo que él hizo se necesitan huevos. Algo que claramente no sentó bien, pues gracias a él, se puso en marcha a mucho personal de la policía, preocupando a sus conocidos, y para no hacerte el cuento largo, perdió mucho más de lo que se pudo imaginar. Para hacer ese tipo de publicaciones, yo les digo, hay que tener lo suficientes, bueno, la cantidad suficiente de agallas. Ay caramba. Puedes pensar que es humor, puedes pensar que es libertad de expresión, eso te lo dejo a tu consideración, eso sí. Lo que nadie me puede negar, es que cuando se trata de temas sensibles, la gente suele ser cuadrada. No importa la explicación, siempre se inclinan a la subjetiva moralidad. El que se ganó el puesto 12 en este top, hizo una videoparodia, añadido a ciertos comentarios en otros videos. Fue la receta perfecta para patear el enjambre. Tú, saca tus propias conclusiones. Inyectenme coronavirus, quiero ser voluntario. Mis células, mi organismo va a rechazar al virus, lo va a... que no tenemos derecho a expresarnos, que no tenemos derecho a decir lo que pensamos. Sí, que no tengo ese pinche derecho. Crees que tienes mucho poder, que controlas el destino de todos. Ministro, no vas a desestar, pues ahora le gamachotó eres la ley. Haz tu trabajo, haz tu pinche trabajo, men. ¿Qué acaso expresión es sedición? Que no tenemos derecho a expresarnos, que no tenemos derecho a decir lo que pensamos. Sí, que no tengo ese pinche derecho. Crees que tienes mucho poder, que controlas el destino de todos. Ministro, no vas a desestar, pues ahora le gamachotó eres la ley. Haz tu trabajo, haz tu pinche trabajo, men. ¿Qué acaso expresión es sedición? Yohun fue perseguido en esta especial temporada, donde todos los esfuerzos están concentrados en ayudar a acatar la cuarentena en Bolivia. ¿Crees que fue para tanto, para la policía boliviana? Parece que sí. Muy cerca, no se me ha olvidado. Eso, téngala por seguro. Razón por la cual me imagino que ha cambiado ya su último video. Y habló de forma diferente a los primeros. Porque yo creo que esa persona sabe que ya estamos muy cerca. Muy cerca de la persona que ha enviado estos videos. Y creo que su conciencia también está cambiando. Porque no es nomás lanzar un video. No es nomás transcriversal este tipo de actos que va en contra de todo ciudadano. Y cuando nosotros y ustedes, los amigos de la prensa, estamos trabajando para que la persona entienda que esto es parte de su responsabilidad. Estamos cuidando súper, muy cerca, no sé, sosténgala por seguro. En llegar a un campo deportivo es como en llegar a un hospital. O si, si me preguntan a mí quién fue el boliviano que ha cometido los errores más grotescos, las peores decisiones, solo viene a mi mente un nombre. Si una sola persona se equivoca, eso puede afectar solo a él o a varias personas. Pero el que se ganó el puesto 1 en este top, sus decisiones afectaban a todo un país. ¿Cuántas frases dijo este señor? Que en la protección del poder, nadie de su partido se atrevía a contradecirlo. Al igual que varios de sus aliados. Todos y cada uno de ellos puso su grano de arena para mantener a este saco de estiércol en el poder por 14 años. Y así, dándonos frases como la siguiente. Le hago una crítica de lo que yo he visto en este pueblo. Se inauguraba un polideportivo. Yo me da un paseo por el pueblo y el pueblo, por ejemplo, no tiene alcantarillado o no tiene las calles asfaltadas. Y se está inaugurando un polideportivo, que seguramente no sería la prioridad. Mira, hago aportado en eso como está, no, yo no he chequeado. Pero, te digo hermano, en llegar a un campo deportivo es como en llegar a un hospital. Dice, el niño tiene que ir a la escuela, pero el perro y el gato no. Por tanto, en Europa prefieren tener como acompañantes al perro y al gato y no al niño, la niña. ¿Qué tú tienes que decir? Conoce muy poco de Europa porque una de las cosas que más dinero cuestan es educar a un perro o a un gato. Y en Europa la gente se gasta su dinero porque si tú no educas al perro o al gato, por ejemplo, a que sepa hacer sus cosas donde las tiene que hacer, le cuesta una fortuna en multas. Lo que muchos tienen miedo, temen que usted se parezca al autoritarismo de Hugo Chávez o la dictadura de Fidel Castro. Usted ha dicho que admira a Fidel Castro, ¿es cierto? Activo y respeto. ¿Respeto y admiro? Allá hay democracia. Yo he visto... Perdón, ¿me está diciendo que en Cuba hay democracia? Si bien Fidel Castro está ahí, es por la devolución. La pregunta es muy sencilla para usted, ¿Fidel Castro es un dictador o no lo es? No, para mí es un hombre democrático que defiende la vida. ¿Cuán grande fue la satisfacción de muchos al verlo escapar? Tal vez el único boliviano en este top que realmente se merece lo que le pasó y que de hecho aún tiene cuentas pendientes con el país al que tanto daño hizo. Si el video te gustó, dale un like, déjame un comentario. Muchas gracias por ver el video y gracias a los miembros del canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!